Sí, así es, hemos participado de este lindo acto que nos toca al final de cada año en donde se premia todo el esfuerzo y toda la energía que cuerpo técnico, chico y dirigente le ponen a cada uno de sus equipos. Es, yo creo, un corolario digno y que debe dársele el mérito que tiene, que corresponde, porque en definitiva, tal cual lo decía en mi alocución, creo que realmente la posibilidad de que en algún momento nosotros podamos salir de ese letargo en el cual está el fútbol salteño está depositado en los chicos, ¿no? Entonces, a nivel de liga vamos a reforzar nuestro trabajo para, obviamente, poder mejorar en todo lo que se ha hecho durante este año y ver de que, bueno, nuestros chicos puedan seguir progresando. Bien, ahora, el infantil, por ejemplo, se trasladó al bicentenario, ¿sí? ¿Qué balance hace de eso? Totalmente positivo porque nos ha permitido darle a cientos de chicos la posibilidad de jugar un campeonato en un campo de juego de excelencia. Ya el 9 de julio era un campo de juego muy bueno, pero este realmente lo supera. Y es así que durante este tiempo de descanso para los torneos nosotros vamos a seguir trabajando para darle la posibilidad también al previo 9 de julio de contar con el mismo nivel de campo de juego. Así que, bueno, eso va a duplicar las posibilidades de que la mayoría de nuestros chicos puedan desempeñarse en campo de juego como tiene que ser, ¿no es cierto? Con todas las posibilidades que le permitan generar un crecimiento y una expectativa diferente. No solamente, yo le puse el ejemplo de infantiles, pero también femenino, regional, anual. Se jugó anual, se jugó femenino, se jugó infantiles. La verdad que nos permitió, digamos, este predio tan importante y tan lindo que tenemos en la zona norte, nos permitió resolver una serie de problemas que teníamos y que, porque el hecho de adolecer de campo de juego limita muchísimo por ahí las posibilidades. No solamente, como decía hace un rato, este año fue el bicentenario, vamos a mejorar las canchas del 9 de julio, hemos trabajado para que también Cachorros, Unión, Peñarol que comienza también con sus nuevas obras, Atlas que tenemos que ir a visitarlo para ver qué tipo de colaboración vamos a hacer. Bueno, de a poquito nos va a permitir que los campos de juego mejoren y que en infraestructura por lo menos la liga acompañe a cada uno de estos torneos. Este año fue un año en el que usted estuvo al cargo, al frente de la liga, donde se ayudó a todos los clubes, en obras y en campos de juego. ¿Qué es lo que le esperan los clubes el año que viene? Calculo que también hay otro tipo de proyectos. Sí, bueno, lo que pasa es que de los 17 clubes que tenemos en la liga, hemos hecho en realidad una colaboración parcial en función de las urgencias y las necesidades de cada una de las instituciones. Nos falta este año trabajar con varios de ellos, así que ya está, digamos, la visita programada para ver qué es lo que podemos hacer en el 2018 y, bueno, que sean beneficiados aquellos clubes que todavía no recibieron este apoyo.